Son las 6.58 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 4 de julio, año 2018, buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, Marielena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Máquine, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días, Luis Ramírez, Daris Terrero, José Lito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González, Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días, Yoba Bernal, buenos días, todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, buenos días a todos y a todas, pues, lamentar el fallecimiento del padre de la vicepresidenta de la República, Don Luis Emilio Cedeño Matos, que será, estará siendo velado en el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, en funeraria Blandino, avenida Abraham Lincoln, y sepultado en ceremonia privada, en la tarde, en Puerta del Cielo. Nuestra solidaridad con Doña Margarita, con su madre, con sus hermanos, por esta partida de Don Luis Emilio Cedeño Matos, lamentar otro fallecimiento de un colega, el colega de muchos años del periódico El Nacional, Jesús Galán, que falleció en el día de ayer, también, pues, afectado por un cáncer, como ocurrió con el periodista Ramón Jerez, que fuera jefe de redacción del periódico Listín Diario. Jerez falleció en Nueva Jersey hace dos días, Jesús Galán falleció ayer, aquí en Santo Domingo, Jesús Galán, el periodista Jesús Galán, del periódico El Nacional. Así es que nuestra solidaridad con la familia de Jesús Galán, como ya lo hicimos con la familia de, pues, de Ramón Jerez. Y, bueno, hemos presenciado también toda la muestra de tristeza ocasionada por la repentina partida de Fernando Gáez. Y todos los testimonios que se recogen hablan de una persona, pues, muy humilde, muy entregada, de buenas siembras en los corazones de la gente. Así es que, eh, nuestro, nuestra, nuestras condolencias a todas estas familias, a Mauri Jaibar. Bueno, hoy es 4 de julio. Estamos en la conmemoración del Día de la Independencia de los Estados Unidos, que debió ser, eh, 4 de julio del año de 1776. Y esa es la fecha que ha primado en la conmemoración de la separación de las trece colonias de, el, del Imperio Británico, eh, que se separaron, pues, eh, en América, ¿no? Después de haber sido, eh, eh, parte de, del Imperio Británico, pues, decidieron por una serie de factores, eh, independizarse. Eso realmente no ocurrió un, un 4 de julio de, de mil novecientos setenta y seis, eh, si no, eh, ocurrió el 2 de julio de mil novecientos setenta y seis, eh, porque hay el 2 de julio que, eh, se aprueba, que lo aprueba el segundo congreso continental, aprueba oficialmente la separación de las trece colonias. Se supone que lo que se conmemora el 4 de julio es la declaración de la independencia. Es decir, después de haber hecho, este, materializado el hecho político, jurídico, eh, de la separación, entonces se entendió la necesidad de explicar eso, las motivaciones, en un documento. Y se escogió una comisión encabezada por, eh, Tomás Jefferson para la, la redacción de ese, de ese documento. Pero ese documento tampoco estuvo listo dos días después. Es decir, no se llevó a cabo la separación o, o la oficialización en el segundo congreso continental el 2 de julio y dos días después ya estaba listo este famoso documento de proclamación de la independencia de los Estados Unidos en el que, eh, intervienen Jefferson como, como cabeza de, 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 del equipo de redactor John Adams, eh, Benjamin Franklin, entre, entre otros. Sino que probablemente eso ocurriera el día 2 de agosto del año de 1776. Pero, eh, lo que, lo que tiene importancia no es el día. Lo que tiene importancia histórica es el acontecimiento. Y ningún acontecimiento se produce un día. Porque el, 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 un día lo que hace es que el conjunto de cosas que se han articulado para producir un acontecimiento adquiere un carácter formal. Eso es lo que ocurre un día. Pero, eh, los, todos los cambios históricos, eh, tienen procesos y, eh, uno no sabe, no, no es fácil establecer, eh, cuál es el, cuál es el, cuál, cuál es la partida más importante de ese proceso. Lo innegable históricamente es que, eh, estas colonias se separaron y, eh, adoptaron un, un, un esquema, un esquema de gobierno, eh, republicano, es decir, no se fueron por el carácter monárquico de, de, de la madre patria, de su madre patria, sino que adoptaron un carácter republicano en el que, eh, pues, no se llegara a los puestos, eh, por, por el, por el origen, por el lugar de nacimiento, eh, por, que, que no se heredara tampoco el, el gobierno, sino que el gobierno fuera electo por la, por la gente, que nadie se eternizara en el poder, que nadie tuviera ni siquiera el monopolio de las armas. Por eso, evitando el monopolio de las armas, se creó en Estados Unidos esa cultura de, eh, que cada persona tiene derecho, así como tiene derecho a comprar alimentos, tiene derecho, eh, a comprar y a tener armas de fuego. En principio, era el, el hecho de que nadie se entronizara en el poder con el monopolio de las armas, y además estar preparado al separarse de una potencia, tener a la población preparada para, eh, cualquier intento de la, de, 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 de esa potencia, de volver a retomar el, 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 el control de la, de la, de la colonia. Entonces, bueno, esto fue el punto de partida de un nivel de desarrollo económico tal, que de ahí surgiría una nueva potencia y un nuevo imperio. El imperio que en principio desplazó a las potencias europeas que se establecieron, eh, en toda América a partir de, el descubrimiento que lo hizo primero España, pero después, eh, la, eh, territorialidad de España tuvo que ser compartida, eh, con, con Inglaterra, eh, con, con Francia, eh, entre, entre otras naciones que vinieron, pues, eh, a ser parte de, 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 también Portugal, ahí está el caso, por ejemplo, de, 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 de Brasil. Y entonces, eh, ya todo lo que ha ocurrido de ahí en adelante lo conocemos, esa es la democracia democracia más admirada del mundo, la democracia estadounidense. Y el modelo de vida americano es un modelo, eh, aspiracional, eh, en, en, en todas partes del mundo, incluyendo los países de mayor grado de, de desarrollo, porque quisieran el tipo de libertades del que se, eh, del que se goza en, 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 en Estados Unidos. Entonces, eh, esta es la conmemoración, no importa que sea dos de, de, de julio, no importa que sea cuatro de julio de mil novecientos setenta y seis, que ha sido el día que ha primado, o no, o no importa que sea el dos de agosto, cuando fue realmente que se presentó la, eh, la, la, el documento que justifica lo que ocurrió el dos de julio de mil setecientos setenta y seis. Esta es, pues, una conmemoración realmente muy importante, porque ese acontecimiento también va a tener repercusiones, eh, en el desarrollo histórico. A partir de este acontecimiento también, después, va a ser posible, en gran medida, la independencia de Haití. La independencia de Haití está más asociada que lo que la gente se imagina al, al, al acontecimiento, a la independencia de los Estados Unidos de, de, de América. Eh, porque, eh, la, la, la alianza, eh, no formal con, con Estados Unidos fue clave, eh, para la independencia, eh, de, de Haití. Y, eh, además, Haití fue el principal suplidor de las trece colonias, de, 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 de azúcar y de ron, en la etapa en que las trece colonias estaban, eh, pues, en, en guerra con, con, con Inglaterra. Entonces, este, esta, esta conmemoración, repito, es una conmemoración sumamente importante. Antes de pasar a dos acontecimientos internacionales, vamos a dar lectura a la segunda carta de la magistrada Miriam Germán. Esa carta que se fechó dos de, dos de julio, dos de julio. Esta carta, pues, es sumamente, sumamente importante, eh, porque si bien es cierto que tiene aspectos similares a lo de la carta que dimos a conocer en primicia, que fue la que dirigió al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, esta, eh, tiene también cosas distintas. Entonces, vamos a darle lectura. Eh, entonces, la carta dos de julio dos mil dieciocho, magistrado Gian Alain Rodríguez Sánchez, procurador general de la República, su despacho, honorable procurador. Recientemente, tres procesados del llamado caso Odebrecht interpusieron recusaciones en contra del magistrado Francisco Ortega. Y es a partir de ahí que de boca de la distinguida señora Laura Guerrero Pelletier sale un montón de descalificaciones para todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Con sus expresiones, esa distinguida señora se comportó como si el magistrado Ortega fuera el único que garantiza que el proceso siga. No sé qué pensará este magistrado, pero, eh, pero es un insulto que una parte, eh, presente a un juez, que una parte presente a un juez como proclive a decidir un proceso a su favor. Eso no es justo con alguien que, como Ortega, obra con corrección y cuya honorabilidad no tengo motivos para dudar. A los otros quince jueces se nos insultó, porque según sus decires, la distinguida señora Guerrero Pelletier no coloca como, no coloca como favorable a la impunidad y a los procesados. Para ustedes hubiese sido más honorable que en el improbable caso de que la Suprema Corte de Justicia hubiere elegido a un juez que no fuera el magistrado Ortega hacer uso de la recusación que no es como ustedes dicen un mecanismo de retardar el proceso, sino una garantía que persigue que las partes, ustedes son, ustedes son una, tengan un juez imparcial y ustedes son una parte nada más ni nada menos. Usted y su subordinada prefieren usar la soberbia, nos insultan a todos y no a cualquier tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, que no somos mejores que nadie, pero al igual que cualquier otro tribunal, estamos obligados a decidir con imparcialidad. Ustedes creen que todo se resuelve poniendo una implacable presión mediática. Eso a la larga no funciona, además de que no es aceptable. Parece como si su propósito fuera crear una pugna que nos lleve a un mal de fondo. Con la inconsistencia verbal, con la incontinencia verbal de quien jerárquicamente depende de usted y por tanto usted es responsable, ni siquiera reparó que su accionar la coloca como posible violación a la ley 6132. De los imputados, ustedes, sin mayores explicaciones, excluyeron ocho, porque no tenían pruebas, bien hecho, pero por más memoria que hago, no recuerdo ningún calificativo despectivo, ningún insulto por esa medida emitido por nadie de la Suprema Corte de Justicia. Es un abuso de ustedes descalificar 15 jueces a quienes señala como proclives a los imputados y a la corrupción. Las veces en que he subido a estrado en este asunto, les pregunté si tenían algún reparo a mi presencia y callaron. Están los audios. Aunque usted diga que su expresión fue, fue para mí, el juez confiable es la justicia, usted es responsable de todos los insultos y descalificaciones de la distinguida señora Pelletier. Supongo que se dividieron los papeles y a ella le tocó el más odioso, el que viola la ley 6132. Si nos olvidamos de las reglas de las instituciones ligadas al quehacer de la justicia, no hay súbdito. Por tanto, ni usted ni la distinguida señora Laura Guerrero Pelletier tienen derecho a dirigirse a nosotros como si fuéramos sus súbditos, entre cuyos deberes están el soportar insultos injustificados. Si usted pondera, el efecto de los insultos de la distinguida señora Guerrero Pelletier presentaría una excusa, pero eso no lo espero. La soberbia no permite este tipo de decisión. Ustedes corren el riesgo de que sus insultos, algunos por encargo, sean vistos como una proyección de temores y falencia. Si surge un malestar de fondo, lo crearon ustedes y eso es lamentable. Sin otro particular, se despide atentamente Miriam Germán Brito, juez presidenta de la Suprema Corte de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Esa era la carta dirigida al magistrado procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Recordar que la que dimos a conocer en primicia fue la carta dirigida al doctor Mariano Germán, que estaba fechada 28 de junio de 2018. Esta fue fechada 2 de julio de 2018. Es decir, que esta carta fue escrita el lunes de esta semana. No tengo más comentarios porque yo creo que esta carta por sí misma expresa todo lo que la magistrada Germán quería decir. Bueno, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México con el mayor endoso que haya llegado un candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de un 53% de los votos. Es decir, estamos hablando de que él ha alcanzado 30 millones de votos. En México estaban convocados 89 millones de personas a votar, 89.3. López Obrador alcanzó 30 millones de votos. El primer récord lo estableció Vicente Fos, que era el presidente que había sido elegido con la mayor cantidad de votos. Y Fos fue escogido con 15.9 millones de votos. Después, esa marca la superó Peña Nieto, que fue escogido con 19 millones de votos, 19 millones 100 mil votos para Peña Nieto, para el presidente Peña Nieto. Y Vicente Fos, pues alcanzó el 53% de los votos. ¿Qué pasa? Hubo de 32 estados, solo perdió un estado. Solo perdió un estado Vicente Fos. Fue realmente un arrastre, un fenómeno de popularidad extraordinario. Y entonces, él ha continuado ya anunciando una serie de medidas que reflejan claramente que reflejan claramente su personalidad y lo que él cree del poder. Lo que él cree del poder. Entonces, he visto experiencias similares porque difícilmente un presidente haya regresado al poder con mayor nivel de expectativa y con mayor apoyo que el alcanzado por Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Es decir, él rompió todos los récords en cuanto al porcentaje de votación alcanzada. Pero la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez no fue una toma de posesión. Por la cantidad de líderes que se dieron cita allí, eso más bien parecía una entronización. Era un rey el que estaban realmente entronizando. Y la gente tenía unas expectativas de tal nivel que ese gobierno no tenía 22 días cuando estalló el Caracaso. Cuando estalló el Caracaso. Y un gobierno con las mejores intenciones del mundo de producir reformas. Sin embargo, fue más fuerte toda la reacción de la gente por frustraciones rápidas de sus expectativas. Porque votaron por la Venezuela saudita y entonces vino un programa de una Venezuela austera. Yo voté por una Venezuela en la que decía dame dos. Dame dos. Apeame dos. Y entonces ahora venía una Venezuela en la que yo no podía no apear dos cosas. No podía apear la mitad de una. Porque vinieron con un programa de... un programa de saneamiento de la economía. Y entonces eso provocó todo lo que eso provocó. Y ya ustedes saben por dónde va Venezuela. Que de ahí en adelante solo ha vivido agudizando su desastre. Un país rico donde una parte de la población está zafaconeando. Entonces, hay muchas expectativas con López Obrador. Muchas expectativas. Entonces, él pues está respondiendo con medidas populistas. Fíjense que este presidente no va a usar avión presidencial. Tal vez venda el avión presidencial y le regale lo que den por eso a un asilo de ancianos. Pero estamos hablando de que el país que él va a gobernar es un país de una extensión territorial que solamente por avión se comunica un presidente con todo su país. solamente por avión. Pero estamos hablando de que el nivel de desarrollo de esa economía, cuando este presidente sale del país, si sale a trabajar realmente, tiene que salir con buenos equipos. Con gente que te acompañe para darle seguimiento a las políticas y gente que conozca de los temas que tú vas a tratar. Esa gente va a viajar en vuelos comerciales. Eso no es ninguna ventaja ni ningún ahorro. Con lo que un presidente gasta alquilando aviones privados, puede comprar el avión sin problema, lo que significa en términos de seguridad para los vuelos comerciales, la presencia de un jefe de Estado. Eso no es otra cosa que una terrible molestia para las personas que van en sus vuelos comerciales y hasta riesgo de seguridad. Hasta riesgo de seguridad. Fíjense que este hombre, él no va a usar, él no va a usar el Estado Mayor presidencial, es decir, él no va a usar la Guardia presidencial. Pero al mismo tiempo es una persona que está hablando de que va a empujar cambios radicales. Entonces, si usted va a empujar cambios radicales, va a afectar muchos intereses porque dice que va a desarraigar la corrupción de cuajo. Pero eso lo va a hacer enfrentando muchos intereses. Entonces, para enfrentar muchos intereses, usted no puede decir que a mí me protege el pueblo. Yo voy a salir protegido por el pueblo. El pueblo. Usted está viviendo una luna de miel. Usted está viviendo una luna de miel, pero mañana, si por cualquier situación sube la harina, no cuente con pueblo. Si la gente, las expectativas por las que votó por usted no son satisfechas, no cuente con pueblo. Pero además, aunque usted cuente con pueblo, aunque el pueblo simpatice por usted, es un absurdo que usted pretenda no tener las medidas de seguridad que le corresponden en su condición de presidente de la República. Es más, eso no debería ser, en un país institucionalizado, eso no es una decisión personal del presidente. ¿Por qué? Porque no es una protección a López Obrador. Hay una, son protecciones a la figura del presidente de la República por lo que implica cualquier cosa que pase con el presidente de la República. Entonces, ¿ustedes creen que con eso, que con eso, él va a producir los cambios? ¿Con eso, él va a terminar la violencia en México? ¿Con eso, va a aplacar los cárteles de la droga? ¿Y con eso, va a aplacar el sicariato? No, en modo alguno. Bueno, que tampoco va a la residencia presidencial, pues, él se quedará en su propia residencia. Eso no es ninguna ventaja. Eso no es ninguna ventaja porque se supone que en la residencia presidencial está establecido un protocolo de seguridad que difícilmente puede establecerse en una residencia privada porque una residencia privada está en un residencial privado. Y entonces, ese protocolo de seguridad es más incómodo en un residencial privado que en la residencia del presidente. Ah, bueno, que tampoco la primera dama va a operar como primera dama. Bueno, gran cosa. Porque eso tampoco resuelve nada. Es más, en países como el nuestro, donde él puede estar, no los seis años, no, él puede gobernar en México cincuenta años, no seis años, no, puede gobernar cincuenta años. Y la desigualdad, él no la va a superar en México. Y menos aún en seis años, que no puede gobernar más de seis años. Los niveles de desigualdad no lo va a superar. Entonces, cuando tú tienes una función que te permite dar un rostro distinto del gobierno, porque el mismo gobierno que tiene que tomar medidas drásticas, al mismo tiempo, tiene, digamos, una expresión suavizada a través de una primera dama, que tiene, que se ocupa de acciones solidarias, que no pueden ser atendidas de manera directa por el presidente de la república, que está en los grandes temas, yo no creo que eso, yo no creo que eso haga ningún daño a un país, por el contrario. Por el contrario. Ahora, lo que no puede hacer es lo que hizo la, la de Guatemala, una que hizo una transferencia del despacho y se llevó los cuartos, y eso es otra cosa. Pero hacer trabajo social, es decir, tomar el prestigio de una persona, el capital social que tiene una persona, para hacer cosas que favorezcan a los desvalidos. Como en el caso dominicano, por ejemplo, una persona que se ocupe de educación para los discapacitados, para la gente que no tiene ningún tipo de oportunidad, porque el sistema formal no se lo, no se lo, no se lo, no se lo, no se lo facilita. ¿Ustedes creen que eso le hace dar yo a este país? No, por el contrario. Por el contrario. Entonces, ahí, pero bueno, son, ellos lo escogieron así, y ese fue el presidente que ha sacado la mayor cantidad de votos. Los veremos, veremos, porque esto es, esto es la luna de miel, esto es gobernando sin llegar a gobernar, porque él va a empezar a gobernar dentro de seis meses. Dentro de seis meses, ahora cuando él empiece a gobernar, a la gente no le importa que él no tenga primera dama, a la gente no le importa que él no use el avión presidencial, a la gente no importa nada de eso. Son los efectos de su medida lo que van a decir si, si, si es bueno o si es malo. Ustedes recuerdan, ¿cuál fue el spot más impactante de la campaña de Leonel Fernández estando Hipólito Mejía en el poder? Ustedes nos recuerdan, aquí no ha tenido un spot publicitario, mayor impacto que aquel que dice, regresa el presidente. ¿Y qué rescataba, y qué rescataba ese anuncio? La simbología del gobierno, la simbología del cargo, la simbología de la presidencia. Esa cosa que usted ve que la gente dice que no le gusta, le gusta muchísimo. Y cuando no la tiene, la extraña. Le desapareció con Hipólito Mejía y le extrañó tanto que los estudios dijeron que por ahí era que había que venir. Entonces, regresa el presidente. Pero usted vio toda aquella simbología impresionante del regreso de un presidente. Miren, lo de Alan García, lo de Alan García no, lo de Correa. Lo de Correa se ha complicado. Porque Correa, hay que decirlo, Correa fue una pesadilla para la libertad de expresión en su país. Fue muy prepotente con el tema de la libertad de expresión. Y los principales medios vivieron una pesadilla por sometimientos, por supuesta difamación a la figura del presidente. Pero una pesadilla. Si no fueron cinco, fueron siete, fueron ocho, o fueron diez. Los periodistas demandados directamente por el gobierno por supuesta difamación e injuria. Entonces, el caso de este señor, por el que ahora se ha dictado orden de captura internacional contra el presidente Correa, que es el caso de Fernando Valda, yo lo resumo rápidamente. Valda era de Alianza País, el partido de Correa. Pero después, pelea con Correa y se va al opositor. Se va con Lucio Gutiérrez, el principal opositor de Correa. A partir de ahí, inicia una campaña contra Correa a través de las redes sociales. Y entonces, muchos mensajes de Twitter, una serie de cosas. Correa lo demanda. Lo demanda. Lo condenan a dos años de prisión. Entonces, él se va a Colombia. Se va a Colombia. Y en Colombia, es objeto de un intento de secuestro. Van varios miembros, de lo que aquí sería el DNI, ecuatoriano, a hacer lo que hizo Trujillo con Galíndez. Es decir, a secuestrarlo y traerlo al territorio colombiano, ecuatoriano. Pero eso no es un invento del imperio. Y eso ahora no es que es una calumnia contra Correa. No. El caso fue judicializado en Colombia. Y en Colombia, los que participaron en el secuestro a Maede fueron condenados. Es decir, que el secuestro a Maede no fue un invento. No fue un invento. Entonces, se estableció uno de los implicados, en este caso, que se llama Raúl Chicaiza. que Raúl Chicaiza pertenece a la unidad de inteligencia del gobierno. Vincula a Correa al... Dice que recibieron órdenes directas del presidente de la república. Y desde luego, el que tenía un conflicto personal con esa persona era Correa. Era Correa. Y el que... Y el que... Y el que hace eso, imagínese usted que el DNI o que una institución militar dominicana vaya a territorio haitiano para establecer un territorio fronterizo a secuestrar un dominicano para traerlo al territorio dominicano. Esa cosa indiscutiblemente es que tiene que tener una responsabilidad de Estado. Entonces, eso ocurrió en el 2012. Repito, hay condenas en Colombia. A cuatro, cinco personas están condenadas en Colombia a varios años de prisión por haber participado en ese secuestro. El secuestro está documentado. Hay... 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 Hay videos, etc. Y... Eh... Se está vinculando al presidente Correa a este secuestro porque se... Hay una conversación entre Correa y... Entre... El... El señor este... Raúl... Chicaiza y Carlitos. Carlitos era el seudónimo de Correa. Y... Entonces... Eh... Esto está... Esto está establecido, está documentado, no es un invento. Es decir, ahí hubo, parece ser, un nivel de responsabilidad de Estado. Lo único que ellos no pensaron que eso iba a llegar, que eso iba a tener esa trascendencia. Y que eso después iba a tener esas consecuencias. No, trae ese carajo para acá, búsquenlo y tráemelo para acá. Total, después Colombia tuvo que ejecutar la orden de deportación y lo llevaron para que cumpliera la prisión en Ecuador, pero a pesar de eso se continuó investigando en Colombia el caso del secuestro. Y después que la justicia colombiana hizo las condenas, entonces en Ecuador se... por su parte también se han hecho las investigaciones y hay una colaboración de la justicia colombiana y la justicia ecuatoriana en ese caso. Estamos hablando del secuestro de una persona que había sido sometida a la justicia por el presidente de la república que consideraba que lo había difamado. Cambio y fuera. 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 Cambio y fuera.